Aquí tienes un mercado negro de especias. Abre la boca. Abre la boca. Vamos a matar los ácaros. Como este más músico uno le cree que todo lo que ves va a ser fino. Abre la boca para estar aquí. Porque yo confío en él. Sabe como esa vara de la... Pero de ahí está. Hácelo ahí. Ahora me gusta de tu amor. Ahí viene Jill. Ahí viene Jill. Jill Pair. La que hace... ¡Está temblado! ¡Jill, te mojaste! Por dicha traje... El otro día vine con una... Sombrilla con fuga y eso fue muy serio. Tenía un huequito la... Sí, pero hoy vine con uno mejor. Y la están viendo todos los chicos de Show de Huevos. El programa de Choche y Mayo. Entonces ahí está todo el mundo que la está apoyando. Dicen que son... Bueno, vea. Le traigo piña a Choche. Ah, qué bueno. Porque está muy mal de la garganta y eso es muy bueno para desinflamar. A ver. Entonces tiene que estar chupando. Tiene que estar chupando. ¿Te enseñamos? Así llegó la semana pasada Jill, ¿se acuerda? Que llegó toda mojada. Sí. Sí. Veala. Así entró la semana pasada. Es verdad. Entonces... Toda mojada, veala. Sí, sí, sí. Oye, Jill. Le traen un piña para chupar. Sí. Le cuesta chupar. Lo chupa como si fuera un confite. Y ya cuando siente que ya se cansó de chupar, no sea un confite. Y como estoy mal de la garganta, Jill dice que las piñas son antiinflamatorios. Es un antiinflamatorio natural. Y funciona súper bien. Y se va a aliviar. Siga los hechos, Jill. Quimbara, quimbara, quimbamba, quimbara, quimbara, quimbamba. Quimbara, 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 quimbamba. Au. No, ya lo voy a hacer yo. No voy a hacer la pura garganta. Ya. Ya me van a cortar la barba. Eh, no ocupas jabón, no ocupas nada. Eso ya no. Ah, pero es igual. Quedo entonces totalmente este... Nada, no. Ya, ya. Este... Esta parte no me gustó tanto. No me hagas eso, bro. Ay, 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 ay. Lo que hace uno por los amigos. Ay, 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 ay. Usted dijo que quería verse como él, con Karen Alca. Sí. Ahora, este... Es brujo. Tira un poco de barba aquí. No, pero dicen ellos que él me lo hacen mejor. Porque no hay nada para bajarla, por lo menos. ¿Y no tenemos la máquina ya sea para cortar el pelo? Nos sirve bien. Mamilo, ojalá. ¿Y mamilo? No importa, tú ya me puedes salvar. Yo le corto la mano a la mitad de acá. No, no. Me padece de barbame ahí. No, no, no. No, no. Es un lugar suya, no lo pancone. Estaba, está igual que la chilindrina. Me parece que tiene que ser petiche. Para el petiche que es la mano. Me parece que me parece la mano, mamá. Va a ser como el pérmico. Pero vas a hacer la patilla normal. Si, si, la patilla sí, ya queda como hasta ahí entre las llenas. ¿Qué pasó? Mamá. Ya pude dos patillas. ¡Vean las patillas de yo-yo! ¿Tienes la que tiene el micrófono? Nunca han llegado a cortar el pelo y el mal hizo lo que el quiso, no lo que le pidieron. Ya me pasaron para otro. ¡Raúl! Yo creo que hay ido. Ahora hay que hacerle el bigote, eso va a doble. Yo creo que hay un mundo en el uptown world, así que alguien con la sangre caliente pueda. Vamos para Estados Unidos. Se la dieron por 10 años y va de luna de miel. Por un año. ¿No se la dieron por 10 años? No se la dieron por 10 años. Tiene que ir nada para que eso se lo haga. Pero a los viejillos les dan por 10 años. No, a los viejillos. ¿Con usted? ¿Qué? Just because I'm in love with an uptown girl. ¿Excusas? ¿Excusas? No. O por dos feos. ¿Señor como jalaba? ¿Excusas? Ya. ¿Qué? 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 Voy a ser un poquito más montañuda. ¿La ponte a cabo? ¿Le quito el abrigo? Lo voy dejando, pero así a los huevos. Hey… Oh… Aquí en la pausa de la novela, me terminan de maquillar. Es por eso que están no contigo.